Música Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Clash Royale, estamos aquí en nuestra cuentilla Y madre mía, a ver si hay un cofre mágico Todo el otro día, que no lo vamos a abrir Cuando se desbloquee por el sí solito Pues lo abriremos, de momento abrimos por aquí Ojo, tres cartas, que si no vienen gemas Siempre vienen gemas, tío No hay problema, tenemos ahí un cofrecito Un hueco, quiero decir Un hueco de cofre, para poder rellenar Y es lo que vamos a hacer, así que venga ¿Con qué mazo lo vamos a hacer? Pues por aquí ¿Cuál queréis que enseñe? Creo que os voy a enseñar este, porque Me lo copié de Carlitos, que fue con el que llegó A las cinco mil y pico copas, top uno de España No lo conocéis, pues tiene Más o menos treinta mil subs, como yo Sube Clash Royale, The Day Royale con queso y eso Y eso, pero bueno, que eso Que es mazo de Carlitos Y quería probarlo, su rotación bastante Muy rápida, de muerte a puerco Defende ahí, tenéis el tornado y dos hechizos ahí Este por si tiras la torre y tal El tronco, pues que es una carta que Vamos, está muy OP Así que eso, también quería enseñaros por aquí Que metiera un nuevo desafío de este Y decir, vosotros, pero Si el precio número uno, top El precio top Es seiscientas de oro y veinticinco cartas No vale la pena ya, pero Es una entrada gratis Si la ganáis, pues os dan diez gemas A la una, a la primera win Cofre de plata a la segunda A la tercera win Un cofre de oro a la quinta Un cofre mágico Que no es nada No es ninguna tontería Y tres mil de oro a la Sexta Así que a la sexta os llevaríais Tres mil seiscientos No tres mil Porque además también os dan un cofre Como cuando juegas uno aquí Y lo ganas normal Por eso Pero bueno Ahí tenéis eso Ya os lo he explicado más o menos Aunque muchos ya creo que lo sabréis Y vamos a probar el mazo por aquí Estamos en cuatro mil noventa y cuatro Yo estaba en cuatro mil trescientas Pero no sé por qué he bajado Estaba en challenger dos Ahora estoy en la uno Pero bueno Tiene más copas que nosotros Perfecto Porque así le podemos Este combo es bastante guapo Ahí tiras espíritu de hielo Un poquito antes Pero rápidamente el monta Y se le pone por delante Congela también la torre Madre mía Y eso serán pues dos toques Porque ha defendido con siete de elixir Tú Y imagínate Vale, nos tira eso Perfecto Pues nosotros tiramos Esto por aquí Y esto Y rápidamente un caballero ¿Para qué tanque? Ay no, mi mosquetera No me lo creo Bueno, da igual La mata mi caballero Me casbirro mata la torre Y nos ha dado un toque Nuestro montapuerco ha dado dos Así que le tenemos un poquillo de ventaja Y yo creo que le vamos a volver a hacer este Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mago al seis Madre mía No tengo nada, eh No tengo nada Le he rotado muy rápido, sí Pero es que no tengo nada El mago es al seis Y dejaré que me pegue pues un hit Porque ahí muere de un toque Perfecto No sé por qué lleva mago al seis La verdad Pero bueno Tiraremos esto tal que así A ver si no tiene Si tiene edificio Pues los esqueletos lo reconducen Vale Si lo tira tan ahí Si lo tira tan ahí no Pero bueno Da igual Nuestro monta llega Ay, le da Madre mía Increíble Bueno, puedo creer Vale Pues aquí tiraremos un espíritu de hielo Con caballero Y un tronquillo Perfecto Este montapuerco está más que parado Y la mosquetera se queda A rango de torre Genial Porque bueno Da igual El caballero Más o menos la iba a dejar Super debilitada Lo malo es que tiene una mosquetera Al nueve Y un mago al seis Bueno, el mago al seis No me preocupa Me gustaría que tuviera bárbaros de elite Para cuando me junte Para esto Para Vamos a tirar eso ahí al medio A ver Vale, perfecto Le he tenido que dar dos golpes Genial Y me gustaría que tuviera bárbaros de elite Para tirarle tornado y Tornado y cohete Y reventarle Pero todo La verdad es que no estaría nada mal Pero bueno Aquí tiraremos un tronco Porque seguramente Caiga una lápida Pues no la tenía rotada La verdad Matamos la mosquetera Junto con el tronco Y ayuda de nuestra mosquetera Y fijaros si se monta Dale otra Uy Madre mía, casi Vale Eso no va a llegar Tenemos el caballero Para su mago Y no lo voy a gastar Para el Para el Montapuerco Sino que para el montapuerco Le voy a gastar aquí Un tornadillo muy bonito Que nos va a dar Un toque en esta torre Y un toque en la principal Lo justo para que no las despierte Y eso nos va a dar ahí Una pequeña ventaja Me gustaría que tuviera Ahí está Dime que sí Vámonos Esto Este cohete Este cohete Os digo yo que Ha sido muy brutal Pero bueno Vamos a ir atacando Un poquito por la otra torre Tal que así Perfecto Y aquí con esto Y con esto Le hemos obligado a defender Ay Que tarde lo he hecho No hay problema Muere igual Atraemos al mega esbirro Y esto pues Va a ser partida Para nosotros chavales Vamos a echar incluso Una segunda Para que veáis más o menos El mazo como va ahí todo La verdad es que Rotación de mortero O sea Nada más que decir Rotación de mortero O sea Ciclado rápido Mejor dicho Pero bueno Es espíritu de hielo También es muy bueno El combo de Tornado Y cuando todo esté junto Tú tiras el espíritu de hielo Si hay esbirros O cosas así Que se quedan en un toque El espíritu de hielo Lo congela todo Y lo revienta todo Es que tiene Un montonazo de combos Este Este deck Así que Venga señor Rawr 2011 Good luck Y vamos a ver si Tres espectadores Que tenemos por ahí Vamos a ver Que conseguimos hacer A ver si tiene edificio Y los esqueletos Lo reconducen Oh my god Vale Ejército de esqueletos Ay si le pillo El ejército con el tronco Vale vale No hay problema Los ejércitos se funden Al gigante noble Hay los esqueletillos de uno Que parece que no Pero son una carta Que flipas Y por qué no se desvía ese uno Bueno no pasa nada Igualmente no llega Ha llegado tío Bueno no hay problema El ha tirado dos cards Nos hemos tirado como 500 Así que Le vamos a hacer así rápidamente Y creo que Creo que ya se lo espera Ya se lo espera Que tengamos otra vez el combo Uy bombardero al 10 La verdad es que La verdad es que al 10 No es que esté muy chetado Ese tronco Pues ha hecho pupa Y conseguimos dar un golpe Porque tanqueaba el caballero Al mago de hielo Si no no eh Y aquí depende de lo que tiro Yo le lanzo un rocket o no Si no con un tornado Ahí está el tornadillo Yo creo que con un tornado Está bastante parado Simplemente voy a tirar eso Por ahí Por la Por el mago de hielo Por nada más Y va a tirar esbirros Aunque no creo Y ahora vamos a Aprovechar Para hacerle este Counter push Perfecto Esto por aquí Que tanquee el caballero Un poquito a los esbirros Tira un zap No sé muy bien para qué Pero bueno Nuestro montapuerco No tiene mucho elixir ahora Otro golpe Y otro 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 eh Venga ya Venga ya que ya estaba Ya estaba con el hacha No no Con el Con el martillo Vale Pues no tiene el gigante noble Ni yo tengo el montapuerco Porque lo acabo de usar Así que simplemente va a ser Empezar los dos desde atrás Yo creo que le saco Un poquito de elixir Y no sabe que tengo el cohete No sabe que tengo el cohete Si tira algo más Con esa mosquetera Le lanzo 3 y 6 9 Hay Hay super fácil A ver que tira Si tira bárbaros Perfecto Encima le daremos Allí a la torre Es que tío El tornado tiene muy poca fuerza Solo que no me gusta Pero bueno Ahí hacemos así Hacemos así Con el espíritu Perfecto La mosquetera por aquí Y esto por ahí Va Ay que mala suerte Dividiros Bueno No está mal Un tornado por aquí Porque si no nos revienta Y esto va a ser pues Un empate Bastante grande Y me va a hacer gastar un No que va Voy a gastar el monta Voy a gastar el monta ¿Por qué? Pues porque sé que no tiene edificio Y el monta un toque Pues puede llegar a dar Pues roto dos Roto dos de estos O sea Sí, sí, sí Lo tengo más que claro Le hago rotación de doble Vale, esto por aquí Rotación de tronco Y ya Vale, tal que así Perfectísimo Vale, pues venga Tenemos al gigante noble defendido Que nos podemos llevar incluso A la otra torre Nos mata la mosquetera Con un zap Y ya que tiene bárbaros Pues le Uy, ese caballero Qué grande, ¿no? Le vamos a hacer así Y así Uy, si lo pillo Dime que sí No lo pillo, tío Qué mala suerte Bueno, pues un toque El espíritu de hielo salta Y Yo creo que va a ser un empate Sí, sí, sí Si él no me la hace en este push Esto va a ser un empate Bastante grande Así que venga Hacemos así Hacemos así para que no dispare Va a disparar una, tío Porque ya se había puesto Ha fallado el zap Ojo Ha fallado el zap, eh Ojo porque aquí Se puede venir Se puede venir Vale, hacemos así No sé para qué Esos esbirros Porque la mosquetera Se sigue quedando viva Cómo pasa el montapuerco Delante de los caballeros Tío Que los dos caballeros Ir van a tanquear Lo que no estaba escrito Ay, madre mía Qué mala suerte tengo Estamos en el bomber Perfecto Esto por aquí Tanquea No, casi Bueno, al menos matamos A la señora Y aquí le hacemos así ¿Por qué? Pues porque va a tirar Los bárbaros No los tira Ojo al monta Queda uno Pues nada Buena partida La verdad El gigante noble Y no lo ha tirado Pero nada Hemos empatado Hemos hecho lo que hemos podido Nos ha hecho a la torre ahí Que yo creo que hubiera podido Defender mejor la derecha Que creéis vosotros Y siempre la de la derecha Yo la tenía tirada Como un cohete Y defender yo mejor La mía derecha Lo que no sé por qué No, no, no No sé El gigante noble Al final me ha hecho el lío Y me ha conseguido eso Ya sabéis que lo podéis copiar La verdad es que Es un mazo muy, muy bueno Y nada, vamos a ver si Al final de la temporada Nuestro récord son 4532 Yo quería llegar a 4600 Challenger 3 Pero no creo que lo consiga Porque me está Asustando Muy difícil Yo no sé si han cambiado Meta o algo Y no puedo jugar Y eso Y se termina dentro De 5 días No creo que llegue A las 4600 Pero a 4300 Sí porque ¿Qué cambia? 101 cartas 150 Y este te da 10 épicas Y 50 especiales Y este Bueno 15 Se nota En 5 épicas 5 épicas Son 10.000 de oro En la tienda Madre mía Es un cuarto de cofre épico Y un cuarto de cofre épico Son 2.500 de oro Que en el cofre épico Va más barato Pero bueno En la tienda son 10.000 Ah no Porque ahora valen 1.000 Si es verdad Ahora son Ah y esta vez Vale 1.000 Vamos incluso a comprar Un ejercicio esqueletos Venga Me voy a dar por aquí Unos barbaritos de elite Compañón Que ya no se usan A menos en mis copas Y nada chavales Sabéis que si os ha gustado El vídeo dejad vuestro like Y podéis suscribiros también Si os ha gustado Y no queréis perderos Ni nada Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!